Trágica noticia, otra vez invade al departamento de Santa Rosa. Ayer fue el accidente automovilístico que se corrió en avión de una persona. Hoy es un incendio voraz que terminó con la vida de una persona. Esto ocurrió en la dormida sobre la ruta 50. Ahí estaba la vivienda que fue destruida parcialmente por el fuego las primeras horas de la mañana de hoy. Después de que se alertara al 911, llegaron los efectivos policiales y bomberos. Nosotros constataron que había personas dentro de este domicilio. La dormida las trasladaron rápidamente hacia el hospital Arena Rajo donde se constató el fallecimiento de Rodolfo Oscar Martín, un hombre de 63 años que murió por aspexia producto del humo. Seguramente allí en la vivienda que estamos observando en las imágenes el fuego habría compensado producto de un desperfecto en un artefacto de calefacción a leña que observamos allí. En tanto, Dora Carmona, la esposa, la pareja de la víctima fatal de 70 años, debió ser trasladada al hospital Lago Mayor donde se encuentra. En terapia intensiva, en estado reservado, estable, hemodinámicamente. Allí la intubaron, apenas arribó al hospital Lago Mayor de manera orotraqueal, quemadura de rostro, sin afección a otras partes de su cara. En el que le diagnosticaron, además, le realizaron inmediatamente llegada al Lago Mayor una fibrobroncoscopía que se le llevó a cabo allí en el servicio de neumonología donde se constató quemadura extensa desde la boca y vía aérea superior para esta mujer que, repito, está peleando por mantenerse viva, sin lugar a dudas, está en un estado desesperante, en terapia intensiva, en el hospital Lago Mayor, con un estado reservado. Gracias, Oscar.